Hola, buenos días mis Curly, ¿sabéis visto que mola me he puesto hoy? Pues lo prometí dos deuda porque os dije que os enseñaría mi nueva adquisición del mercadillo. Así que, ya tenía una marca de esta, ya tenía un bolso de esta misma marca, que se llama Bellido. Ya sé que Bellido es una marca típicamente Spanish, o sea, y hace cosas de piel muy bonitas. Entonces mi primera adquisición de esta marca, que la descubrí un día en el rastro de Zaragoza, me costó un euro esta. A mí me encanta porque tiene, no sé, ya lo he enseñado otra vez, tiene una cuerda para colgártelo, ¿vale? Y luego pues se transforma en cartera. Pero mira qué mona, o sea, es monísima. Mi madre a mí no le gusta, dice que parece de vieja, pero a mí me encanta porque me parece así que, no sé, está muy bien. Le hace falta también un poco de mano de crema para pieles, que ya lo voy a buscar a ese encuentro. Y luego ya el otro día fue increíble, iba con nosotros hace unos dos meses así, iba con mi amiga, pues en un sitio que se llama El Anguema. El Anguema es un barrio de Malabo. Típicamente es como un español, porque ahí están todas, vivían la gente española, vivía aquí, las casas siguen y siendo igual. Y bueno, es un barrio que es como más abierto, más amplio. Y los miércoles ponen ahí un mercadillo de Asamse. Asamse es como llaman ellos, o sea, cuando ponen la ropa en el suelo, entonces la gente tiene que ir rebuscando, ¿vale? Porque suele ser más barato, un franco, una alternación franco, dos euros, tres euros, hasta quinientos. Bueno, quinientos ya lo ponen colgado, ¿vale? Entonces a partir de quinientos ya sí, aquí tienes un poco de categoría y ya lo ponen colgado. Entonces el mío no me costó quinientos, ¿vale? El bolso, se los voy a enseñar, me costó dos mil quinientos, ¿vale? Yo no gasto mucho dinero en ropa ni en cosas, porque las cosas materiales, las que a mí no me interesan mucho, excepto no me ordenaba. O sea, ¿qué? ¿Por qué no? Con él, trabajo con él. Así que, pero me gusta comprarme cosas especiales, ¿sabes? Como este bolso que fue una casualidad porque íbamos andando, como os he contado, y el ojo se me fue y dije, ¡ay, me encanta! Y cuando ya lo había comprado, miré dentro y fue una sorpresa que fuera también vellido, ¿no? Lo que me gusta de la firma vellido es que siempre, es que son productos de piel, de toda la vida, ¿sabes? Entonces, te va a durar mucho. Esta es de segunda mano, o sea, que la señora que utilizó ya, por lo que fuera, no sé si se lo, no sé, bueno. Tiene aquí una pequeña rozadura, que me han dicho que esto con un poco de betún o crema negra para la piel se va, ¿vale? Pues a mí me encanta. Es perfecto para llevar, pues, tus documentos. Si lo abres también, mira, puedes llevar aquí tu tablet, tu tornador, MacArt, MacArt, que es que es más pequeño, ¿no? Porque el mío es un pacífico garante, no me cae aquí. Pero la verdad que me encanta, ¿vale? Es una carterita, es muy elegante. O sea, es como, mira, así, ¿no? Como las fotos que hacen. ¿No? Sí. Así, pues eso. Eso os quería decir. Esa es mi última adquisición. Aquí, la isla. Y nada más, ya no me compro nada más, porque yo no soy muy materialista. Y nada, y eso es todo. Y bueno, esto ya me lo habéis visto, que es una chaqueta china que me encanta. Esta me la regaló una amiga mía, no me la he comprado, me la regalaron. Y la que es muy bonita. Viste mucho, ¿vale? Y ya está. Entonces, este es el video de hoy. He hecho un descanso, porque estoy trabajando unos textos, he hecho un descanso, pues para hacer los videos, para cuando tenga el internet, subíroslo, ¿vale? Y antes de irme, recordaros, por favor, que ya podéis descargaros mis dos nuevos libros. La inspectora Carter, que es mi primera incursión en el thriller, ¿vale? No, en la policía acá. Es un largo verano de sudor y muerte. Y si os interesa el coaching, la motivación, el empoderamiento, pues tenéis un diario de autoreflexión, cuyo nombre es Libera tu mente, que es en inglés Free of Mind, pero está escrito en español. Así que os va a encantar, ¿vale? Descargarlo en Amazon o Google Play, ¿ok? Cualquier incidencia que tengáis, por favor, no olvidéis de inscribirme en naturalcurly.com o en natural.gmail.com, ¿vale? O curlymange.gmail.com Y si tenéis mucha, mucha, mucha prisa, carmen.mange.gmail.com, ¿ok? Vale, pues eso es todo y nada, me alegro mucho de veros y besitos, besitos a todas mis seguidoras, que por cierto me encontré a una en el supermercado el otro día, me hizo mucha ilusión, ella es muy linda, me reconoce por mi voz y si tengo una voz muy peculiar. Bueno, no sé, así que juzguen ustedes. Así que nos vemos pronto y hasta luego. Y sí, sí, pronto tendré esta parte más bonita. Chao.